¡Hola a todas! ¿Cómo están? Hoy hay un nuevo video de peinados de películas y de series. Entonces, ahorita está muy, muy, muy famosa esta serie de Game of Thrones. La verdad, yo no la he visto. O sea, todo el mundo es como en serio no la has visto, pero yo no la he visto. Juanfie sí se la ve. E incluso, él me dice que hay peinados increíbles. Entonces, me puse a mirar y las viejas sí. Tienen unos peinados increíbles que en serio me dieron ganas de ver la serie. Así que escogí dos de estos peinados que se podrían usar como para un día normal. Porque el resto son como cosas así. El caso es que escogí mis dos favoritos. Son súper fáciles de hacer. Ustedes solas lo pueden hacer. Espero que les guste el video y empecemos. Lo primero que vamos a hacer es empezar desde arriba. Vamos a dividir el pelo en la mitad. Y vamos a hacer una trenza de tres en relieve. Entonces, vamos a empezar desde bien adelante. Yo tuve que coger el capul porque si no se me soltaba. A medida que avanzan, van uniendo partes de afuera, desde ambos lados, los de arriba y los de abajo. Y cuando ya lleguen como más o menos a la mitad, siguen la trenza normal sin tomar más partes, sino ya con lo que tienen desde el principio. Y la idea es que le den la dirección hacia atrás siempre. Cuando terminen el primer lado, lo hacen hasta la mitad y agarran con un cauchito. En el otro lado hacen exactamente lo mismo. Entonces, se piensan desde bien adelante hacer la trenza de tres. Pasan las partes por debajo para que de esta forma les pueda quedar en relieve. Y cuando ya vayan más o menos en la mitad, hacen lo mismo que en el otro lado. Siguen la trenza normal hasta que lleguen al final. Cuando ya tengan las dos trenzas, las pasan hacia atrás y la idea es que las junten bien desde arriba. Sueltan las otras que ya habíamos hecho y cogen con un solo cauchito ambas trenzas. Entonces, algo así quedaría la primera parte y la idea es que las junten bien, bien arriba. Cuando ya lo tengan así, cogen un pedazo de la colita que les quedó y envuelven todo el cauchito. Y la idea es que cojan un pedazo grueso para que se note. Después, bob y pinazo. Y lo que hacen ahí es ajustar el mechoncito del caucho. Para la segunda parte, lo que hacen es sacarse como unos pelitos así. Porque en la foto yo vi que ella tiene como unos pelos afuera larguitos. Pero como yo lo tengo corto, pues me tocó así. Entonces, lo que hacen es coger otro mechoncito de abajo. Que esté como alineado con la trenza de arriba. Y hacen una trenza normal. Estas sí no tienen que unir partes de afuera ni nada. Hacen una trenza normalita como la que todas sabemos hacer. Y hacen exactamente lo mismo en el otro lado. La idea es que cuando hagan la de arriba, puedan dejar un espacio abajo de pelo. Para que puedan hacer la segunda. Después, lo que hacen es abrirlas las dos para que les quede un poquito más gruesa. Y vuelven y pasan estas dos trenzas hacia atrás. Y lo que van a hacer es que van a unir estas dos trenzas con la colita que está ahí arriba. Esos tres mechones los hacen uno y hacen una colita de cabal. Y vuelven y repiten la parte de arriba. Cogen un mechoncito que sea grueso y lo enrollan alrededor del cauchito. Para que quede igual al de la foto. Otro bobi pi y listo. Este sería el peinado de esta foto. La busqué porque es mi trenza favorita de esta serie, yo creo. Aunque obviamente el pelo de ella es blanco, está más crespo y todo. Igual yo lo recreé como para poder usarlo en un día normal. Y algo así les quedaría y me parece que se ve hermoso. El segundo peinado es muy parecido al primero, pero tiene unos pequeños cambios. Entonces van a tomar las mismas partes de adelante del peinado anterior. Y en vez de hacer trenzas, van a hacer rollitos. Entonces empiezan a hacer rollitos hacia la cara. O sea, en esa dirección. Pasan hacia arriba. La idea es que siempre los rollitos los hagan hacia adelante para que no se les suelten. Y los pasan uno encima de otro. Aquí no tienen que unir partes de afuera. Solo lo hacen con el mechoncito que escogieron al principio, que tiene que ser bien adelante. Yo me tuve que poner un bobby pin porque se me salió el capucho. Pero si ustedes tienen la parte de adelante larga, les va a quedar perfecto. Entonces hacen exactamente lo mismo en el otro lado. Rollitos, 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 hasta que terminen esa parte. Al final agarran ambos rollitos con cauchitos. Y cuando hagan esto, lo que hacen es pasarlos hacia atrás. La idea es que vayan entrelazándolos por ahí unas cuatro vueltas. Y cuando ya hayan hecho esto, sueltan los otros cauchitos y solo dejan uno para unir estas dos. El siguiente paso es tomar dos mechones de abajo de esos mismos rollitos, así como el peinado anterior. Y hacen rollitos normales y los pasan hacia atrás. Y van a hacer con estos tres mechones una trenza de tres normal. O sea, la trenza más normal del mundo la van a hacer en este momento y les va a quedar hermosa. Y cuando terminen de hacer la trenza, lo único que hacen es agarrarla con un cauchito y la abren un poquito para que les dé volumen. Realmente, en la foto original, ella tiene una trenza como de 40 cabos. O sea, es muy grande. Entonces, yo no me iba a poner a hacer esa trenza. Yo hice una de tres normal. Pero si ustedes quieren que el peinado les quede exactamente igual, la idea es que hagan una trenza más gruesa. A mí me parece que se ve hermoso así y este sería el peinado de esta foto. Y listo, esos fueron los dos, mis dos peinados favoritos de esta serie que a todo el mundo le encanta. Creo que la voy a terminar viendo. Espero que se los hagan porque igual pueden servir para ir a cualquier lado. O sea, se ven súper bonitos. Acá les voy a dejar mis redes sociales por si quieren seguirme, ver mis fotos, hablar conmigo por ahí. Y si tienen alguna idea de algún peinado que hayan visto en alguna serie, que no sepan cómo hacer o en alguna película, Escribanlo en los comentarios. Yo prometo hacerlo. Hice este porque todas lo pidieron. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!